¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Álvaro Habla en Mielcraft. Mielcraft, ¿por qué? ¿Por qué esto no es Minecraft? Esto no me gusta. Bueno, para empezar, han puesto aquí un nuevo... Lo amarillo que sale aquí. Minecraft es amor, Minecraft es vida. Y bueno, vamos a crear un mundo. Anda, solo se puede uno. Por cierto, estamos en Minecraft 15W14A. Solo puede haber un mundo, existencia o creativo. No hay más modos de juego. Bueno, pues existencia. Esto está igual. Ahora superpoderes en vez de trucos, porque son superpoderes lo que tenemos. Vamos a poner un bonus chest y vamos a crear el mundo, ¿vale? ¿Qué les pasa a esta versión? Pues la... Bueno, versión en Napcho. Pues la verdad, a mí no me gusta nada porque han quitado todo lo que es agresividad, entre comillas. Todo lo que es algo de atacar, algo de ese tipo. ¿Vale? Aparecemos aquí. Vale, de principio a mí no me suenan, las hojas las veo raras. Y, vale, sale un corazoncito. Tenemos por detrás, cuando vamos caminando, unas partículas de corazoncito. ¿Vale? A ver, si esto fuese un... más planillo... Voy a ponerme en Game Mode 1. Por cierto, aparece nieve aquí a los random. Game Mode 1. Vale. También creo que se puede el espectador. Sí. Pero vamos al Game Mode 1. Entonces, si le doy a F5 y tengo como partículas de corazones al andar, ¿vale? Ahí lo veis. Y ahora, el agua estáis viendo que tiene partículas con corazones. Ahora las ovejas yo no las puedo pegar. Es amor lo que hay. Me voy a coger, por ejemplo... no sé. Vamos a poner todos los animales para que veáis lo que pasa. Vale, vamos a empezar con estos. Por cierto, esto... No se puede atacar y entonces las espadas han hecho corazón de hierro, corazón de diamante... Necesito un tequila, ¿vale? Los calamares vuelan, que es lo único que me ha gustado. ¿Vale? Es lo único. Y bueno, vamos a poner aquí todo esto. Los esqueletos que hagan... Que hagan literalmente polvo de hueso. Las arañas ahí. Un zombie. El slime. Gas. El gas ya no es malo tampoco. Un pigman. Ahí repartiendo amor, claro. Un enderman, que se hace daño. Eso es un bug, supongo, porque quieren eliminar todo lo que sea hacer daño. Y nos vamos a poner en Game Mode existencia. Te pego a ti, no puedo. Te reparto amor. Bien, como veis nos han quitado la barra de comida y de daño. Ya no hay. Si nos metemos aquí, creo que... Pues sí aparece. Pero no nos hacemos daño, ¿vale? Está el slime. El slime viene aquí a repartirnos amor. Como veis no me sale aquí para construir. No sé si es un bug, no sé si es que no quieren eso. Y bueno, pues aquí está el slime. El slime es nuestro amigo, se nos va a juntar, pero no nos va a hacer daño. La barrita de corazones lo que es, es barrita de amor. De amor, sí, porque Minecraft ahora es un juego de amor. Como pongan esto en Minecraft, la 1.10, pues me enfado. Bueno, ya veis, se recibe el daño cuando te ahogas, pero como que no se te quita. Eso creo que lo tienen que quitar. El esqueleto que haga polvo de hueso no te ataca. El zombie tampoco. Tampoco. ¿Qué más? No puse más. El gas está ahí a su rollo que ya no te ataca. Y voy a ir al gamemode 1. El zombie tampoco te hace nada. Es que no te hace nada, nada. Creo que este lanzaba corazones. ¿Me disparas, hola? Bueno, pues no. Pues gamemode 1. El pigman nada. Vale, esto ya lo hemos visto. Vale, siguiente. Vamos a ver más. Más bichos. El silverfish, el blade. El cheese cube. El cubo de queso ya no es magma cube. El murciélago, la bruja, endermite, guardián, cerdo y oveja. Vale, la oveja, ¿vale? No lo puedo pegar, salen corazones. El silverfish, que tampoco nos va a hacer daño. Nada nos va a hacer daño. El gas, que está súper enamorado de nosotros. El cheese cube este. Que creo que te ponían efectos los slime y los magma cube. La bruja, que comparte las posiciones y nos pone efectos de los buenos. El guardián, que no nos pone nada. Se va... Se supone que va al agua, lo que pasa es que, no sé. El endermite, que está enamorado de nosotros. El guardián, que lo he puesto. Esto, el cerdo y la oveja, que bueno, pues ahí está. Vamos a ver la siguiente tanda. Spawn, vaca, chicken, squid, uuuh. Lobo, esto. Vamos. Uy, el locelote he puesto otro. Vamos a ver. Vaca, el aldeano. Bueno, esto también es bastante curioso. Tú coges esmeralda, que está en inglés. Todavía no lo han puesto en español ni nada. Y bueno. Gracias por tu donación. Tú vas a poner y dices, uy, que me he equivocado, que ahí no va. No, no. Gracias por tu donación. Te da un papelito ahí. Te están quitando todas las galaxias Minecraft. La verdad. Bueno. Un pato, una gallina. Bueno, ahí están los calamares que vuelan, que es lo único que me ha gustado de lo que han hecho. El lobo, que ya no es bueno. Creo que vamos a probar. Huesos. Ay, se me olvida que está en inglés. Ahora el collar naranja. A lo mejor va cambiando. No, siempre va a ser naranja ahora. Antes era rojo. Vaca Z. Pues aquí está. No se ve los colores como más vivos. Voy a estudiar las nubes porque me parece que eran rosas. He leído. Video settings. Entiendo totalmente que eso esté así. La verdad que no. El caballo. Viva los caballos. ¿Nos podemos montar encima? No sé. A ver. Eh, ¿hola? ¿El caballo se monta encima mía o...? ¡Hola! Tengo un caballo encima mía. Y cuando llega el agua, pues se quita. Otra cosa también que me acabo de acordar es que los gas nos podemos montar encima de los gas. Se ha quedado atascado. Bueno, pero nos podemos montar encima de los gas y podemos... Podemos volar con ellos y todo eso. A ver. Se ha quedado atascado. No puede subir. Eh. ¡Hala! Aquí estamos con el gas. Súper divertido, ¿verdad? ¡Súper divertido! En fin. De las pocas cosas buenas que tienen. El ocelete. El conejo. Ahí, aquí estamos. El aldeano, que ya hemos visto lo que pasa. Por cierto, esto del salto, ahora se llama happiness. No sé si habrá una poción de happiness. Sí, sí. La del supersalto se llama poción de happiness. Y esta daña, pues, parece que... No, es la poción la que echa. La poción echa como corazones verdes. Bueno, pues la poción de happiness lo que hace es que te da aquí supersalto. Ahí, yuppie, guay. Se han cargado Minecraft. Y por eso he dicho mi aircraft. Vamos. Mmm. Mmm. Aquí creo que quitarán las partículas de lluvia y pondrán nieve. Mmm. Ahora, timeset night. Que esto ya, pues... Ya, qué bonito, ¿verdad? Pero es que, no sé. A ver, esto es como el pacífico. Lo que pasa es que ya no puedes matar a los animales. Ya no puedes tomar carne. Supongo que esto lo quitarán. Porque si no puedes matar a los animales. Es un paso imposible de conseguirlo en survival. Y esto se me está cambiando de vez en cuando de sitio. No sé. Eh... Mira. Eh... Poción de... De sharing. Sharing... Es como tristeza, ¿no? ¿Y eso qué te da? Te da menos ganas de... Dios. De verdad. Lo que han hecho. Karin. ¿Esto qué es? Caridad. No sé. No me pone ahí ningún efecto. A lo mejor este lo están haciendo todavía. Seguramente. Dios mío. Diversión. Vamos a crear un Wither, ¿vale? Ahora... Eh... Bueno. ¿Cómo se crea un Wither? Fácil, así. Supongo que lo sabréis, ¿no? Se usan. Y ahora se pone una cabeza. Otra cabeza. Y otra cabeza. Y... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un Wither rosa. Que tiene cara loco. Y que ahora cuando te lanza, pues... Es como polvo de hueso. Y creo que cuando le lanzaba varios... Creaba una explosión. Ahí está. Es justo debajo suya. Y la cosa es un poco rara. Vale. Y bueno. Eh... Estuve buscando también. Y bueno. Han puesto barcos de auxiliana. ¡Oh! ¡Qué guay! Barcos de auxiliana. ¡Vamos! ¡Oh! Mira. Vamos a montarnos. ¡Yupi! ¡Uy! ¡Qué lento! ¡Vano! ¡Oh! ¡Me ha hundido! Eh... Este barco no sirve para nada. Para nada. Literalmente. Lo ponemos aquí. No nos deja. Se hunde. Y ahora. El barco normal... ¡Qué bonito tiene un corazón ahí, ¿no? Este nos podremos montar o el agua entrará por el corazón. Eh... De principio... ¡Oh! Mira, va bien. Nos vamos a intentar montar, ¿no? Que no, que no, que no puedes. Que estás muy gorda para montarte en un gordo. En un barco. Eh... Se me lengua la traba. Bueno, pues... También con lo de los caballos. Estuve probando. Y bueno. Tú creas aquí varios caballos. Te los encuentras y ahora dices... ¡Venga! ¡Ta-ta-ta! ¡Uy! Los caballos están desapareciendo. ¿A dónde se están yendo? Solo los adultos. Bueno, pues... Fácil. Justo encima tuya. Ahí tienes una fila de caballos. Que puede ser infinita. Y bueno. Eh... Esta ha sido la review de la Snapshot. Eh... Por cierto. Si alguien quiere saber cómo creas estos caballos. Eh... Vamos a intentarlo. Creo que es así. ¡Uy! Que no me deja. ¡Ay, ay, ay! Eh... No te estaba haciendo daño antes. Eh... Así. Bueno, pues los ahogas. A ver. Que no se ve el maldito caballo. Así. Y cuando muere, pues... Queda ahí arriba una fila de caballos. Que... Ya van a su bola. Por cierto. Eh... Lava. Ahora se llama Cheese Bucket. Pero si lo buscas como la bata aparece. ¿Vale? Eh... Lo tenía aquí. Cheese Bucket. Y bueno. Eh... Vamos a hacer una piscina porque... El barco de Silvana. No sé. Eh... A lo mejor sirve para nadar... Para navegar por la obsidiana. Eh... Bueno, es que el queso no te quema. El queso no te quema. El lado en verdad es lo que le han cambiado el nombre. Bueno. Ahora que ya habéis visto esto... Eh... Algunos... Habréis estado... Perdón. ¿Se han hecho esto? Por cierto. La nube de Semilarias en forma de corazón. Bueno. Esto lo han hecho por el 1 de abril. Porque en América... Eh... El 1 de abril es el día de los inocentes. Con... Y bueno. Pues lo han decidido... Los de Mohan a hacer esto. Bueno. En forma de corazón. Dios. Y bueno. Menos mal que... Que esto no lo van a poner. Y esto ha sido... Una broma. Porque es que si no... Mmm... De verdad... Muy... Mmm... No sé. Me quedaría flipando. Y bueno. Pues una vez visto esto. Pues... Espero que os haya gustado. Like. Favoritos. Comentad. Y... ¡Hasta otra vez! ¡Chao!